Por estos días, la Concesión con Bicol está realizando trabajos en el mejoramiento del asfalto de la Avenida Nacional entre San Gil y Bucaramanga. Esta semana iniciaron los arreglos en la parte urbana del municipio, trabajo que trae como consecuencia una movilidad más lenta, en especial en las horas pico. Es por eso que se informa a toda la comunidad sanjireña que a partir de la fecha estas obras serán realizadas en horas de la noche. Está realizando unas adecuaciones y una repavimentación debido a que la capa asfáltica ya se encontraba en avanzado estado de deterioramiento. De momento están haciendo labores y trabajos por el tramo urbano del municipio de San Gil. Hablando con el ingeniero, el encargado de estos trabajos, se logró llegar a un acuerdo de que estas labores las realicen en horas nocturnas con el fin de evitar traumatismos en la movilidad principalmente y que el trabajo para ellos sea más eficaz y más rápido. Mientras que estos trabajos de mejoramiento en el asfalto se estén realizando, se le pide a los conductores ser más prudentes y manejar más despacio, sobre todo que el asfalto se encuentra raspado desde el Monumento del Agua hasta la Clínica Santa Cruz de la Loma. Hay que conducir sin elementos que obstruyan el normal funcionamiento de la motocicleta y principalmente acatar las normas y los requerimientos que como autoridades de tránsito les venimos realizando.